Está complicada la situación, lo sabemos, y venimos pidiendo junto con el COCDE, pero venimos trabajando en ver de qué manera se puede producir esta apertura. Lamentablemente hubo algunos pequeños errores que se cometieron, hubo algunas convocatorias que se hicieron públicas, ampliando, abriendo, lo que nosotros decíamos que era muy mínimo la presencia de determinada cantidad de personas en un partido de fútbol. Bueno, eso hizo, y lamentablemente la llegada muy fuerte de la segunda ola, como se dice del COVID, hizo que se cierre. Pero se está trabajando, y gracias a Dios se ha avanzado muchísimo en el tema de vacunación, eso permite que empiecen a abrir algunas actividades. Y esperemos que pronto sea también todo el deporte, que vuelvan las competencias, que es lo que pretendemos, y lo que pretende cada una de las instituciones. Porque es muy difícil sostener estructuras, y te puedo decir, estructura de clubes realmente importantísimos del departamento Marco Juárez, que tienen su costo. En algunos casos, te digo, con mucha cantidad de gente trabajando, como empleados. Y en el último relevamiento que hicimos allá por final del 2019, que terminaba mi gestión, como legislador en la otra gestión, detectamos que en el departamento Marco Juárez, más de 570 personas estaban incorporadas a los 38 clubes que están vigentes y estaban trabajando en todo lo que es el departamento Marco Juárez. Fíjate vos, una pequeña empresa que no se visibiliza, pero que están, 500 personas. Fíjate qué fuente laboral que hay, entre profesores o idóneo, que prestan servicio todos los días. Y bueno, eso hay que sostenerlo. Y lamentablemente, con las actividades paradas, y con la situación económica que se está viviendo, se le hace difícil a la institución. Por eso la provincia volvió a poner hace pocos días la posibilidad de brindarle un nuevo aporte a los clubes. No es un gran importe, pero es un aporte como para que sepa que se los tiene presentes. Lo hablamos mucho con el presidente de la Agencia Córdoba Deporte, para ver de qué manera, porque tal vez para los grandes clubes 50.000 pesos no significa. Pero sí para la mayoría de los clubes más chicos es una gran ayuda, Miguel. Como para tratar de sostenerlo hasta que esto pase. Espero, Dios quiera, que con este nivel importante de vacunación que está teniendo la sociedad argentina, podamos dentro de un tiempo volver a esa tan deseada normalidad, como le decíamos. Sí, se habla mucho del mes de agosto, pero bueno, prometer es difícil, viendo que si bien ha bajado los números, es importante que se analice con profundidad. Sí, por supuesto que sí. Pero como con antecedentes que vemos a nivel mundial, que en algunos casos hablan de tercer ola, con países con un alto nivel y porcentaje de vacunación. Yo creo que hay que ser responsable en esto. Yo creo que, y a veces lo digo, es difícil estar gobernando en este momento, en el nivel que sea, porque uno a veces tiene que dar malas noticias, que afectan a la economía de cada uno de los sectores que se ven involucrados. Pero creo que es la única manera de que ayudemos hasta que la vacuna realmente haga lo que tiene que hacer y tratar de darle la inmunidad correspondiente para que, bueno, que no nos suceda lo que no ha sucedido con la cantidad de amigos, familiares que han dejado de existir. Entonces yo creo que hay que ser muy responsable, más allá de que uno quisiera dar muy buenas noticias. Por eso hay que esperar, Dios quiera que agosto sea el mes y que nuestra provincia y nuestro departamento y nuestros pueblos y ciudades tengan la cobertura necesaria para mayor tranquilidad. Gracias.